Las tres masacres registradas este año en que se ven involucrados menores de edad suman 11 víctimas que tenían entre los 2 y 17 años. Todas las masacres tienen en común que ocurrieron mientras las víctimas realizaban un convivio y fueron cometidas por sujetos fuertemente armados. Dos de las masacres sucedieron en Tlaquepaque y una más en Guadalajara. La madrugada del pasado 18 de febrero en la calle Santiago de Liniers al cruce con Venustiano Carranza en la colonia Francisco y Madero en el Cerro del Cuatro murieron dos jóvenes de 15 años y otros dos también hombre y mujer de 14 años. Al siguiente día murió un chico de 15 años. En ese punto encontraron 10 casquillos. El 9 de agosto, afuera de una tienda ubicada en la calle Río Salado cerca de Río Colotlán en la colonia El Vergel, minutos antes de la medianoche fueron baleados ocho jóvenes. Tres de ellos fallecieron. Dos de las víctimas tenían 17 años y un adolescente solo 13 años. En el lugar localizaron 30 casquillos calibre .223. La última masacre se registró poco antes de la medianoche de este pasado domingo en la colonia Lomas de Oblatos en Guadalajara, en el cruce de las calles Hernández Loza y Guillermo Hernández. Como en los casos anteriores, los criminales dispararon en contra de los presentes para después escapar. En este último caso, las víctimas tenían 2, 14 y 16 años. Telediario Gloria Reza.